Continúan los escándalos en el Ejército Nacional. De escándalo a un escándalo en Colombia y ahora es el que se vive dentro del Ejército Nacional. Tras un supuesto montaje realizado por el Comandante del Ejército General Luis Espina para retirar del cargo al General John Jairo Rojas, excomandante del Comando Específico del Cauca, con el fin de no permitir su ascenso. El Comandante de las Fuerzas Militares respondió de manera inmediata. El General Ferdinand Geraldo Bonilla, Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, envió una carta a la cúpula militar y a los altos mandos, afirmándoles que este tipo de sucesos no se deben presentar de ninguna manera, advirtiendo que no se deben cumplir órdenes fuera de lo legal, aún así sean dadas por un alto mando. Si hay una orden que se salga de lo legal, no se debe cumplir por ninguna circunstancia. Toda orden debe ser legítima, coherente, precisa y clara. Debemos recordar nuestra responsabilidad de denunciar cualquier acto que viole la ley o los principios éticos. Y entre estos actos están las órdenes que pueden poner en tela de juicio la legitimidad de nuestra institución, manifestó en la misiva. Aclaró en general, nosotros los soldados debemos ser los ciudadanos más transparentes en nuestro actuar. Un soldado que ama a su pueblo no puede de ninguna manera violar alguna ley o principio de nuestro código de honor. Aquí a nadie se le puede obligar a cumplir la ley, por el contrario, se le exige su cumplimiento. Es decir, cada uno asume las consecuencias que se deriven de su acto. Cabe recordar que muchas cosas oscuras se mueven dentro del ejército con posibles montajes e interceptaciones a familiares del general Rojas por parte del teniente Freddy, David Acuña, a quien le ordenaron hacer los seguimientos día y noche para lograr retirarlo. Esto se une a varios comentarios que, al parecer, involucrarían al ministro de Defensa, Iván Velázquez.